A mi colegio que me das, tus lecciones tanto bien, Quisiera hoy a tu nombre cantar, y con mi voz tu misión promover, Gloria eterna proclamar, y tus jardines siempre ver, Mis compañeros apreciar, y mis maestros aprender. Soy alinense y soy feliz, de disfrutar un año más, Para crecer en fervor y estudiar, en un futuro el triunfo va a estar, Yo soy el hombre que hay aquí, porque jamás olvidará, Esos principios de verdad, mayarí no puede dar. Esos principios de verdad, mayarí no puede dar.